La bella luna ilumina esta noche, y al horizonte sale la luz crepusculada. Y en esta tierra seca donde no hay aguas, mi corazón a ti te quiere confesar. Tengo sed de ti, y aun mi carne te anhela, quiero ver tu gloria y tu poder. Tengo sed de ti, y aun mi carne te anhela, quiero ver tu gloria y tu poder. Siempre has estado a mi lado, nunca me has abandonado, yo no tengo que temer. Tu has sido mi socorro, en la sombra de tus alas, siempre me refugiaré. Tu has sido mi socorro, en la sombra de tus alas, siempre me refugiaré. Mis labios te alabarán, y en tu nombre alzaré mis palos, me librarás del desierto abrazador. Siempre has estado a mi lado, nunca me has abandonado, yo no tengo que temer. Tu has sido mi socorro, en la sombra de tus alas, siempre me refugiaré. Tú has sido mi socorro, en la sombra de tus alas, siempre me refugiaré.